Sí, sí, todo bien, sí, sí, todavía estamos en la fábrica, trabajando, porque hay mucho trabajo. Bueno, un saludo para vos y, bueno, para toda la gente de Carlos Paz, que uno tiene muchos amigos. Bueno, hablando de amigos, ¿cuántos amigos te ha dado el autobolismo desde tus principios en el mundo de los fierros hasta la actualidad? Sí, muchísimos, sí, te dan muchos amigos. Aparte, años atrás como que era más familiar el automovilismo que ahora. Y uno ha cosechado amigos por todos lados. Jorge, haciendo un pequeño repaso, grandes logros deportivos, estoy leyendo acá en Fórmula, en diferentes categorías del automovilismo argentino. Bueno, te explico, porque mejor estás confundido. El que corrí en turismo en carretera era mi papá. Yo he corrido en Fórmula, en Fórmula llegué, corrí en Fórmula 2, Fórmula Renault, y también en moto, como mi viejo. Sí, 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 tuvimos bastante buena actuación y buenos resultados, y corrimos durante muchos años, hasta después dedicarnos a la fabricación de chasis de karting. ¿Cuánto hace ya con eso, más de 20, 30 años con los karting? Y empezamos en el 96, 96 aproximadamente. Muy bien, 25 ya. Sí, sí, parece menos, parece que fuera ayer. La verdad que sí. Los años pasan, sí, empezamos, en realidad empezamos porque en el interior no había fábricas, y yo quería que mi hijo corra en karting, y digo, bueno, no había, había que ir todo a buscar a Buenos Aires, y ahí surgió la idea, ¿por qué no nos ponemos a hacer? Y empezamos a fabricar chasis para correr en pistas de tierra, que es muy común en todo el interior del país, los kartódromos de tierra compactada, así que, bueno, muchísimos años trabajamos con eso, con muy buenos resultados, y ya hace unos 8 o 10 años que empezamos, anexamos a eso los karting que corren en pistas de asfalto, como tienen ustedes en Colonia Carolla, como hay en Río Cuarto, y bueno, empezamos a trabajar con eso, y con eso pudimos también tener salida para competir en el exterior, ya que, en el exterior, en la categoría de kartódromo con piso de tierra compactada, es algo muy, un folclore argentino, existe nada más que acá, en los demás lugares del mundo se corre sobre asfalto, y bueno, por eso mismo nos empezamos a dedicar a eso, y bueno, y ahora estamos andando bastante bien, y con bastante buenos resultados en el país, y desde hace unos años que estamos yendo a correr a Estados Unidos, a esta gran carrera que hacen los americanos, que es el excusa, el supercar americano, así que bueno, no estamos, y para esta oportunidad elegimos un piloto de primera línea. Bien, ya vamos a hablar de eso de Mati Fernández, pero, ¿le encontrás las razones al éxito en estos 25 años de la empresa? Porque me está diciendo que tienen chance en diferentes partes del país y del mundo. Sí, esto es un trabajo muy artesanal, la fabricación de karting, obviamente que nos favoreció la experiencia de mi viejo y mía, de toda la vida en las carreras, eso te va generando una experiencia, muchos contactos, de gente de mucha sapiencia y de mucha experiencia en todo lo que es competición, y eso ayuda, es muy importante y acorta mucho los caminos. Hoy están en las categorías más importantes también, ya en pista con Rotax, con Granada, con Yame. Sí, con Yame, vamos, estamos corriendo, tenemos un equipo en Buenos Aires que compite la Yame Series, que compite en Procar, la categoría Paco, y también estamos yendo a la Rotax. Sí, que son las categorías que hay en, digamos, en Buenos Aires, y bueno, después está el Gran Nacional de Rota que corre ya en el interior del país. Pero tratamos de estar presentes en todo lo que podamos. Hay buen potencial, ¿no? Vos que la tenés clara, Jorge, en materia de deportistas, de exponentes que están naciendo y que también se muestran afuera. Sí, sí, la verdad que el talento, digamos, el talento argentino, el piloto, el corredor argentino es muy talentoso. Yo te diría a la par de como es un jugador de fútbol. ¿Tanto? Bien. Sí, 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 los chicos tienen mucha, mucha, lo que pasa que mostrarse en el exterior no es lo mismo un jugador de fútbol que un automovilista, un cartista. Juega mucho la parte económica. Claro. Pero siempre que los chicos argentinos, los pilotos argentinos, se han medido en la medida que han podido con extranjeros, la verdad que no tenemos nada que envidiarles. Lo que pasa es que, bueno, después llegar a una Fórmula 1 no es solamente las condiciones, es fundamental la parte económica. Estoy viendo acá... Y en el karting es lo mismo, en el karting es lo mismo. Sí, volviendo al equipo, estoy viendo, y bueno, los chasis, aparte de ser espectacular y de última tecnología, no sé quién te diseña, Jorge, pero me encanta el tema de los colores, está muy bueno. Sí, eso es nosotros, uno de mis hijos trabaja en eso. Yo tengo empresa familiar que trabajan mis dos hijos varones, colaboran con mi señora, estoy yo, bueno, y además tenemos ocho empleados más trabajando. Lo que pasa es que tratamos de, en todo lo que es tecnología, de nutrirnos con lo mejor que se está haciendo en el mundo, y estamos tratando de imitarlo, de hacer cosas buenas, porque nosotros fabricamos casi el 90% del chasis, del karting, fabricamos los frenos, las llantas, bueno, obviamente el chasis y todo, entonces en todo vamos tratando de mejorar día a día y de implementar tecnología, digamos, del primer mundo, para que las cosas salgan bien y funcionen bien. ¿Te queda cumplir algún objetivo, algún proyecto a futuro, o ya lo hiciste todo en el karting, con tu empresa, ¿no, Jorge? Sí. No, no, siempre queda para hacer, y aparte, bueno, lo que tenemos pendiente deportivamente es poder llegar a correr algún mundial, pero eso todavía no por una cuestión, para poder correr los mundiales, que se corren en Europa exclusivamente, o sea, se confunde si es un campeonato del mundo o un campeonato europeo. Claro. Dicho con un poco de sarcasmo, ¿no? Bueno, corren allá, ellos, ellos hacen el campeonato del mundo y, bueno, y se necesitan algunas homologaciones para que te autoricen a correr, que las estamos tramitando, pero es un camino bastante arduo, bastante, bastante arduo, bastante difícil, hay muchas trabas burocráticas para que te dejen correr, pero bueno, ya hace un año que empezamos a trabajar en eso y en determinado momento lo vamos a lograr. Nos juega un poco en contra la economía del país, el momento que estamos pasando, se hace muy complicado económicamente. Pero bueno, despacio vamos a tratar de lograrlo y, bueno, y después, obviamente, que en esto, más en la competición, siempre hay objetivos que nunca cumpliste todo. Siempre se puede mejorar y hacer las cosas mejor y, este, digamos como que todos los domingos que hay carrera hay un nuevo desafío y algo nuevo que tenés que hacer para poder ganar. ¿Cómo surge la chance de tener un gran piloto a nivel nacional? Bueno, fue campeón argentino, fue un campeón sudamericano, también título en España para Las Vegas. Bueno, este, la verdad que, bueno, fue una suerte, Mati, este, estaba, digamos, parado, entre comillas, que no podía correr por cuestiones económicas y, cuando nos enteramos, no dudamos en invitarlo para que corra para nosotros en Las Vegas porque es un piloto de primer nivel, pero de primer nivel campeón en el mundo, yo, yo, lo vi a Mati correr en Las Vegas y, en la categoría top donde estaban todos los campeones del mundo ese año que fue el 2017 Me acuerdo, sí. y, y nunca estuvo, siempre estuvo entre los 7, 8 mejores y estaban los pilotos que hacía 15 días habían salido campeón en el mundo Claro. y Mati estaba ahí, estaba ahí, con un, también, con un preparador argentino, con un, este, con un auto carrera cliente, ¿no?, de un equipo oficial peleando con los mejores del mundo, así que, es más, Mati es, Mati camina por los box en Las Vegas donde están los mejores y a Mati lo conocen, no es, no es cualquiera. La verdad que para nosotros es un, un orgullo que Mati quiera correr haya aceptado correr nuestros autos, así que, bueno, vamos con muchas expectativas a ver si podemos tener un buen resultado, es una carrera muy difícil, muy complicada, donde hay mucha paridad y muchos autos, pero, bueno, vamos a ir con, con todas las ganas de hacerlo mejor. ¿Van por todo, Jorge, con el equipo y con Mati? Vamos a poner todo, a ver, vamos a poner toda la carne en el asador, obviamente, después, bueno, carreras son carreras. Bien, la puesta a punto y eso lo hacen todos ustedes también, desde el karting? Sí, 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 en este caso vamos con un equipo nuestro y nos ensamblamos allá en Estados Unidos, en Las Vegas, con un equipo argentino que tiene toda la estructura que nosotros no la podemos llevar, es muy costoso, entonces, llevamos los autos, los repuestos y toda la estructura del equipo, boxe y demás, usamos de este equipo que también y también nos va la motorización, la va a hacer un argentino radicado hace dos años ya en Estados Unidos, que es Ariel Castro y que es, bueno, fue siempre preparador de Matico, no compitió allá. ¿La categoría K-senior es una de las más importantes a nivel internacional con esta carrera en diciembre? Sí, 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 en las categorías senior siempre en el kart están, es para pilotos mayores de 15 años, así que están, ahí ya corren todos los top, los pilotos top, en este momento en Estados Unidos la K-100 está haciendo la categoría estrella porque en todas las carreras hay 70, 80 inscriptos y están andando muy, están muy competitivas, pero muy competitivas, hay clasificaciones de 20 autos en una décima y media, dos, así que imaginate lo pareja que es. Mira ahí, un fenómeno también el padre, ¿no Sergio? Vos sabés, te voy a decir algo, nosotros hacemos notas acá en el piso y en los últimos, hace 16 que estamos, en los últimos 5 años, quien tuvo la mayor cantidad de reproducciones, más de 15.000, fue el señor Sergio Fernández. ¿Ah, sí? Sí, es reconocido Fernández acá en el ambiente. Sí, obviamente. Allá también lo conocen en Las Vegas, ¿eh? Sí, en Las Vegas también. Sí, sí, también, en los boxes ha adquirido bastante fama, buena fama, no mala, buena. Bueno, bueno, es un personaje lindo del automovilismo, ¿no? O ex. Claro, claro, exactamente. Sí, vamos a ver si lo podemos llevar. ¿Vos decís? Sí, vamos a ver, vamos a hacer el intento, ¿viste? Porque no está bien de salud, ahora está un poquito, un poquito enfermito, pero... Ah, no sabía. Creo que va a salir adelante, este, no, no coronavirus, ¿eh? No, no. Otra cosa. Pero vamos a ver, sí, vamos a ver si acarrea en diciembre, así que pienso que ya va a estar bien y a ver si lo llevamos, porque el alma mater del equipo. Es el alma mater del equipo. Exactamente. Está con... Se decían de alma mater, ¿viste? No sé si todavía se dice. Sí, sí, se usaba mucho eso. Sí, es verdad. Jorge, entonces, ¿estás confiado de que se puede mejorar el séptimo puesto del 2017 con Mati Fernández en Las Vegas? Sí, 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 yo creo que sí. Sí, estamos, este, trabajando para eso, eh, buscando Mati también, buscando apoyo económico, que, que nunca está de más, porque vos sabés que esto fundamentalmente funciona con, este, con teniendo una buena economía y para tener todo lo que sea necesario, para correr, así que, yo creo que vamos a andar bien, vamos a andar bien. Jorge, un gusto, muchísimas gracias por esta pequeña charla, no, no te quería sacar tanto tiempo, sé que está laburando y mucho ahí en Rafael. Abrazo grande, bueno, en algún momento si estás por acá, nosotros tenemos dos programas, uno de radio y uno de tele, te venís al piso, si, si vas a estar por acá en algún momento. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a, a reunirnos con Mati, así que, nos vamos a ir a visitar seguramente. Muy bien, abrazo grande y que sigan los éxitos amigos, abrazo grande. Bueno, un abrazo y un saludo para todos los amigos de Carlos Paz, y, gracias por todo. Chau, chau, buenas noches.